Estás tú entre yo porque yo soy mamellero Con ese flow toco color tú pareces un paballero Eso mismo tú pareces, tú te creces Bubaclan te mata una, dos, tres, cuatro, cinco veces Porque lo hacemos aquí, somos los reyes, los tigres La bulla, la gente de los mamellos Te estás gustando, Bubaclan está arriba Que está improvisando ¿Dónde están los chamatitos que me iba a tirar? El sastre me dijo, pana, que allá no lleven más No le paren mi hermanito que te vengo a matar Porque en esta página, mira, yo vengo a tirar buca a tu gente ¿Comprende? Porque en esto soy demente Improvisando aquí con los dementes Oye, Palomo, yo te jugué del frente Y en la boca tú tienes mil ochocientos dientes Mira, sí, qué es lo que es Campeando el todo, campeando el todo Atáquen, atáquen, atáquen Enchinchen, enchinchen Vámele, mano arriba, váme arriba, vámele Palomo, el diablo no corre ni al cero Tú improvisaste y cayó un aguacero Tú no vas a poder conmigo porque yo soy mamellero Y con esa pinta, un diablo, cabuelo ¡Ay! 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 ¡Ataquen, atáquen! ¡Tú no vas a parar! ¡Viva, mira, mira! ¡Eso, no me pongo nada! ¡Ah! ¡Hey! ¡Diablo! ¡Respueta! ¡Brega! ¡Brega, respueta! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Fuerte, espuerte! ¡Es mi madre! Vamos a ver ahora porque está fuerte Se puso chile la vaina ¿Qué dice el público? La respuesta, va a ir ¿Otra? ¿Otra? ¿Vamos a darle? Que le de este chapaquito Tígame el아아, hermano Más respuesta, Rj Ingeniería Rj, Rj Cuidado, cuidado La que tú quieras Tíérale, tírale, tirale el autopista de Walter Dale ahí USA Oye hermano mío, la nebula, compa, es tinte de Goya Yo parezco un diablo cajuelo y tú pareces un culo ya Pon tu bajo en mi hermanito o a cebolla Tú lo que pareces en verdad es una polla Y no le pare, pana, que vengo a matar Comprende, mi hermanito, que te vengo a asesinar, ¿por qué? Cuando improviso, palomo, nadie me detiene En el sillán te contrataron por lo tanto que tú tienes Quítate quieto, palomo, el diablo, es que tú estás loco Pero lo que tú hablas es japeca de coco Tú no vas a poder, que no me maté Uno, dos y tres, te lo digo, otra vez Tú no, espérate, 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 espérate Cuando los brindan así, cuando los brindan así Cuando los brindan así, que se tiran una respuesta de una vez para atrás No pueden parar porque no saben si uno viene con una vaina Alfa, vale, baja Baja tú primero, que yo maté cuatro antes que tú Esto lo vamos a decidir ahora mismo ¿Qué dice el público? ¿Qué es lo que? Vamos a ver si hay otra Vamos a matarlo de nuevo de vuelta La segunda vuelta, 50 más segundos, hermanito Mira, 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 mira De vuelta que te mando No le pares hermano mío Verdad que soy un co-co-lo Con el pelo de tu culo Compaiga, hasta te cabe el rol Porque en esta vaina es mi hermanito Un tesoro, nebula Improvisando con el machatero Teodoro Hoy que tú, ay, mala Te vengo a matar Oye, oye Oye, tú no sabes improvisar. Yo voy a hacer el ring, balón, cargué mi biblín. ¿Qué es lo que tú hablas de esa de plancha de zinc? Que viene el chifrate y no me de labia. Tú tienes el caco como una bomba de agua. No me pare porque nebula te calla. De aquí mi hermanito para la playa. Oye, balón, me improvisando es que hay medalla y la vaina de tu mamá. Tiene más pelo que una toalla. No, 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 no. No, 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 no. Cacho. Ay, 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 ay. Vamos con pelo. Respuesta, respuesta, respuesta. Respuesta, respuesta, respuesta. La goma, la goma, la goma, la respuesta. O mío. Llega tú. Déjame con cierre. Díselo tigre aquí que otra. Joel, Joel, Joel. Porque siempre el que improvisa siempre dice No, es que yo no estaba en eso el que pierde. Y el que me dice es que yo lo mato. Yo no tenía sueño porque yo lo mato a él. Vamos allá. Dale ahora. Viene. Sin pelo, sin pelo. De nuevo a Bubaclan, entra otra vez. Vuelvo y te agarro y te paso el rolo. Eso cadupó la pinta de congolo. Tú eres un loco, nada más tú puse esa vaina. A mí no me de labia porque tengo un globo de Jaina. Y viene el que es que tú, que tú eres barra. Pero contra mi gente, te pego la barra. No le parres porque yo te mato. Oye, palomo, ya se armó el desacato. Porque en esto, mi hermanito, a la verdad, tú eres un pato. Si tú te pasas en el piso, yo te aplato. Tú la maca, viste, te saques de esta data. Yo soy un pato. Pues tú eres una pata. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Yo te la domingo en la tarta como un rock. Mira, no le pare que soy mejor. En esta vaina pana brillo más que el sol porque ella es como yo, compay. Tú eres redondo. El hoyo tuyo, mi hermanito es más profundo que arroyo otro. Espérate, espérate, espérate. Ah, pues con palabras. Me vas a usar palabras. Palabras me vas a usar. Que la use, 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 que la use. Vamos a usar palabras. R-J en la pista. Así mismo, señor R-J. Señor R-J. R-J hay tiempo, voz de estudio. Viste el R-J. Él va a usar palabras, ahora espérate. Que es lo que, con palabras. Vamos a usar palabras pa' ofendernos. Vamos a ver lo que es. Jueve con tu menino, ahora se lo haya venido. Jueve con tu menino. Jueve con tu menino. Jueve con tu menino. Jueve con tu menino. Oye, ya, ya, que es lo que. Bubba clan de nuevo. Entra otra vez y fuera con malas palabras. Mira que fácil se hace. Mamá huevo, mamá ñema y rapa tu cara. No, 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 no. No, no, espérate. No, 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 espérate. No, no, no. Óyeme, óyeme, óyeme. No, no, espérate, espérate. No, voy a decir algo. No, 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 no. Si es ese tipo de... Más fuerte, palabras más fuertes. Así no. Palabras un poco más fuertes porque esas como que están fuera de todo. Vamos a hacerlo. Digo, sin malas palabras, que uno sea loca. Sin malas palabras. Las palabras de los tigres son diferentes. Dale. Tireme, hermano. Tireme, hermano. Tireme, hermano. Ah, por eso se vale. Decirle la cotorra, para que le tiren la boca. Él me está diciendo que no peleen más. Se vale soplar. 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 Vamos a ver. Ya, 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 ya. Dale, dale, dale. Dale. Suelta el aire. DJ R en el vía, hermano mío. Acá, acá, vaya. Oye, palomo, ya tiren. Será mejor que tu reza. Tú tienes más pelo en el culo a mi hermanito que en la cabeza. No le pares porque Nebula te mata. Porque en esta mierda Nebula se le sacata. Pelo con el culo que el pelo en la cabeza. Pero como quiera tú tienes más pelo en la ceja. Porque tú pareces un loco, un pariguayo. Y tú tienes un flow, una pinta de gallo. Porque te montes que lo que de nuevo. Que lo que, que lo que. Tú tienes como 15 por los 10. Tú tienes frío. Yo te almo tu lío. Yo siempre me río. Y ríete. Los dientes poteríos. ¡Ay Dios mío! ¡Sito! ¡Sito, pa! ¡Sito, pa! ¡Sito, pa! ¡Sito! 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 ¡Comienza a improvisar! ¡Sito! Dale, dale. Dale, dale. Ya, dale. Dale, DJ. ¡Nej! ¡Ah, ah, 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 ah! No le pare el mano mío, pana, te lo estoy pegando frío Tato, no me tope, pana, porque no eres de los míos Porque en esta vaina, pana, ya se mueve el lío Mis dientes están podridos y los tuyos están cuartidos Cuartidos, cuartidos, pero no suena un monjo Él no me dijo que te topes porque es fácil, te la pongo Porque tú no puedes, somos los reyes Yo cuento con mi gente, mi gente de los mameyes ¡Ay, ay, 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 ay! Vuelvo de nuevo, vuelvo de nuevo R.J. te lo vi en el plan No la matas, no la matas Mira, 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 mira Este tipo, compay, dime, es de gato con bota En la lengua, él te tiene 400 libre cotas Oye, en esta mierda, nebula te explota Y la nariz, que lo que es, mi hermanito, ya está bota Fina, afilada, tú no te adena, hermano mío Comprende que usted no sabe rapear El tipo por allá, compay, haciendo pila de señas Y a la verdad, cuando tú haces señas, parece una cigüena ¡Oh, oh, oh! Ok, 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 ok Oye, que lo que es esto de nuevo Ey, porque oye que lo que tú no puedes entender No pudiste conmigo y te fuiste con él Porque Bubba te mató Fade to Fade Tú eres un palomo, aquilucho Y un tigre del liceo Oye, ya, 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 Nebula ¿Qué es lo que? ¿Pediste qué es para que tú pediste? Para la Nebula, ok, viene ahora Nebula La Nebula, la Nebula 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 Ah, sí, 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 mira a la gente ya Nebula La gente del techo ya, venga pa' acá Venga pa' acá No, 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 antes de bajarme la carima Oye, toda la persona Antes de que te tiremos Ya, antes de que me piden, porque tú no rock and roll Ya, 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 ya